A ver, chicos, sí, ahí puedes observar lo que te estoy compartiendo. ¿Me confirmas? A ver, muchachos. ¿Me confirmas? A ver, a ver. ¿Cómo están, chicos? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Mayor. Buenas tardes con todos. Así que aquí estamos nuevamente aquí en la Corporación Atrevi, donde estamos comprometidos con tu ingreso, muchachos. Así, perfecto. Así que vamos a repasar un poquito del tema de triángulos. ¿Ya, muchachos? Del tema de triángulos. Así que todos sabemos o todos hemos visto en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, es un triángulo, ¿no, muchachos? Un triángulo. Por ejemplo, no sé, muchachos, ustedes juegan villas, o más conocido como villas, cuando formas las bolas, muchachos, que tienen la forma, ¿quién? Tienen la forma de un triángulo, ¿no? Los que somos duchos expertos, no utilizamos, chicos, no utilizamos esa como tipo estructura de madera, y formamos el triángulo, y de ahí ya jugamos, ¿no, muchachos? Las famosas villas, o también conocido como villa. Así que el tema es triángulo, muchachos. Así que por acá, ¿y qué es un triángulo, jovencitos? Es la figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales, chicos, ¿mediante quién? Mediante segmentos de recta. Correcto. Entonces, por aquí vamos a ubicar, muchachos, tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Mira, tú acabas el punto A, el punto B y el punto C, que son no colineales, ¿correcto? Y ellas están unidos, ¿por quién? Por segmentos de recta. En sí, muchachos, esto se llama un triángulo rectilíneo. Chicos, pero jovencitos, más conocido como triángulo. Ten en cuenta que también existe el triángulo curvilíneo, que muchos de ustedes van a estudiarlo ya dentro de la universidad. O también triángulos mixtilíneos. Pero en este caso, lo que nos pide, muchachos, todo sílabo de examen de inicio, es un triángulo rectilíneo, más conocido como triángulo, simplemente. ¿Y cuáles vendrían a ser los elementos de un triángulo, muchachos? Los vértices, ¿no? Que vendrían a ser los puntos no colineales. En este caso, A, B y C, y siempre se denota con letra mayúscula. Y los lados vendrían a ser el segmento AB, el segmento ABC y el segmento AC. Estos vendrían a ser los elementos. ¿Y cuál es la notación, muchachos? Simplemente se pone el símbolo de un triángulo con A, B y C, que son los vértices, pero ojo, por favor, siempre con letra mayúscula. ¿Sí? Puede ser ABC, puede ser CBA, o puede ser BAC. El nombre, muchachos, aquí no importa en todo caso. Y dime, ¿y cuáles vendrían a ser las regiones determinadas por un triángulo? Hay dos, mira. La región interior, muchachos, que obviamente está dentro del triángulo, y la región exterior. La región interior vendría a ser este color melón, que también incluye al triángulo, y también, por acá se observa la región exterior, que vendría a ser este celeste bebé. Este celeste bebé vendría a ser la región exterior, ¿relativa a quién, muchachos? Relativa a ABC. Yo sé que tú estás pensando, Uber, y los ángulos, chicos, los ángulos son elementos asociados al triángulo. Y justamente acá puedes observar, mira, acá puedes observar que este ángulo teta vendría a ser el ángulo interior, y este ángulo alfa vendría a ser el ángulo exterior. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora, algo muy utilizado en geometría es perímetro, muchachos. ¿Y cómo se denota perímetro con el símbolo 2P? ¿Y qué es perímetro, muchachos? Es el contorno de toda figura, que puede ser una figura plana o una figura circular. En este caso, como estamos hablando de una región triangular, mira, el lado AB mide C, el lado BC mide A, y el lado AC mide B. ¿Y qué vendría a ser el perímetro? ¿O cómo se calcula? Sumando la longitud de sus lados. ¿Y cómo se denota eso, muchachos? 2P de la región triangular ABC, ¿a qué es igual eso? A la suma de A más B más E. Ahí está, mis Kings. Justamente la parte teórica, lo que tú y yo conocemos. ¿Sí? Y justamente con eso, por aquí me parece que debemos saber los teoremas fundamentales. Pero hasta aquí, ¿alguna preguntita, muchachos? ¿Se entendió esa parte, por favor? Sí. Coméntame, coméntame, mis Kings. ¿Todo bien? Ok, 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 ok. Seguimos entonces por acá, mis Kings. Estos teoremas fundamentales, chicos, yo estoy convencido, chicos, yo estoy convencido que ustedes lo saben. ¿Sí o no? Y si no lo sabes, aquí lo vamos a aprender juntos. Mira, la suma y las medidas de los ángulos interiores de un triángulo, ¿a qué es igual? Ya que sean alfa, teta y beta. Tú sabes, pues, hijo, que es ciento, ciento ochenta grados, sexagesimal. Y acá tú ves, mira, este ángulo alfa es, mira, B, ángulo interior, teta es ángulo interior, y X que es ángulo exterior. No adyacentes a esos dos. Es decir, que no están juntitos ni alfa ni a zeta. Por lo tanto, muchachos, el valor de X a qué es igual a alfa más zeta. Y dime, y en ese tercer teorema, X, ¿qué tipo de ángulo es? Exterior, Y es exterior, y Z es exterior. X más Y más zeta, ¿cuánto suman eso, muchachos? Trescientos sesenta grados. Jóvenes, un favor, no te preocupes tanto de escribir, chicos, porque acabando esta clase, muchachos, mediante Zoom, yo te voy a enviar el PDF de todo lo que estamos haciendo, ¿ya, muchachos? Ese es lo que se acostumbra aquí, en la corporación Alprevi, te mandamos todo el material, chicos, para que tú simplemente lo tengas ahí, ¿sí? Ahora quiero que te concentres bien en la teoría y los problemas cuando resuelvas, tú también me ayudas a intentarlo, ¿no? Claro, tú puedes tomar apuntes ahí, digo, lo más importante o lo más relevante, pero en sí, te voy a enviar todo el material mediante el Zoom para que tú lo tengas archivado. Ahora, y para eso, muchachos, te voy a presentar algunos ejemplitos de Uber. Mira, a ver, chicos, al toque, yo sé que para muchos puede ser de contra, ¿y sí? Digo, pero me encantaría que todos agarren una hoja, muchachos, no sé, lapicero, lápiz, crayola, lo que fuese, y ponte a resolver. Vamos, mis kings. El ejemplo número uno, dime, este ángulo media teta, muchachos, este ángulo media teta, este ángulo de acá media cien, y este ángulo de acá media teta. Acá tengo respuestas, muy bien, de Ediel, muy bien, también de Nayot, muy bien, muy bien, acá tengo respuestas, muy bien, muy bien, excelente, muchachos, ¿ah? Tendría que, ¿alguien más por ahí, chicos? ¿Alguien más, por favor? Ediel y Nayot, por acá me dan sus respuestas. Ok, claro. A ver, a ver, por acá también, JHO, MAC 26, también me dan sus respuestas, muy bien, muy bien. Excelente. Mira, a ver, teta, teta, chicos, teta, 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 ¿más quién? Más cien grados, más tres tetas, ¿es igual a cuánto, muchachos? A ciento ochenta grados. Una ecuación, creo yo, relativamente easy para ti. Bueno, si no la sabes resolver, aquí te voy a explicar paso a paso, tú no te preocupes, mira. Teta y tres tetas, ¿correcto? ¿Cuánto es teta más tres tetas? A ver, teta más tres tetas sería cuánto, muchachos? Cuatro veces cien. Cuatro veces cien. Ahora, ¿es igual a cuánto, jovencitos? Acá tengo ciento ochenta, acá tengo ciento ochenta. Mira, ve, mi king, este más cien pasa a mi lado derecho, ¿qué? A restar. Eso tú sabes, ¿sabes o no? Sería ciento ochenta menos cuánto? Menos cien. Entonces, por lo tanto, ¿qué me quedaría, chicos, ahí? ¿Qué me quedaría ahí? Que cuatro tetas es igual a cuánto, muchachos? A ochenta. Por lo tanto, el valor de teta a que es igual, es igual a twenty. Muy bien, muy bien, muy bien, mis chicos, muy bien, mis chicas. ¿Cuánto mide el teta acá? Teta vale veinte grados. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí alguna preguntita, muchachos? Muy bien, Ediel, muy bien, que por acá han mandado las respuestas de estos tres ejemplitos. A ver, el ejemplito B. Me piden justo, muy bien, Mark veintiséis, mira por acá. Calcula beta, a ver, a ver, a ver. Dime, este cuarenta grados, ¿qué tipo de ángulo es? Interior, muy bien. Dos beta, ¿qué es? Interior, muy bien. Y este ochenta y ocho, ¿qué es? Exterior. Justamente el teorema que se observa ahí. Por lo tanto, mis kings, ¿qué me quedaría acá? Que cuarenta más dos beta es igual a cuánto? A ochenta y ocho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ese dos beta, ese dos beta, muy bien, José, muy bien, José, 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 muy bien. Acá tengo dos beta, acá tengo dos beta. Mira, a ver, este cuarenta pasa en mi lado derecho a restar o no, mis cracks. Entonces, ¿qué me quedaría? Mentalmente, con la mente, acá me quedaría, mi brother, ochenta y ocho, ¿menos cuánto? Menos cuarenta. Dímelo, ¿cuánto es ochenta y ocho menos cuarenta? A ver, esto mentalmente me sale cuarenta y ocho, ¿no? Claro que sí. Claro, gracias, gracias hija. Gracias, muy bien. Acá mi amiga me confirma. Dos beta es igual a cuarenta y ocho, el dos pasa a dividir, beta, ¿cuánto vale? Veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien, Liz, muy bien, también Liz, muy bien, Nayot, muy bien, Ediel, muy bien, John Marco, muy bien, José, 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 muy bien, muy bien, también Liz. A ver, y el tercer ejemplo, muchachos, al toque, mira, al toque, al toque, al toque, mi chico dominguero, mira, esto mide tres alfa, mi crack, esto mide ciento cincuenta, y él mide dos alfa. A ver, los tres ángulos, ¿qué tipo de ángulos son? ¿interiores o exteriores? Muy bien, José, acá me da la respuesta, son exteriores, muy bien, muy bien, exteriores, muy bien, señorita, por ende, acá me quedaría que tres alfa más ciento cincuenta, más dos alfa, es igual a cuánto? Muy bien, Katia, que es igual a trescientos sesenta grados. A ver, un poquito de tu álgebra, ¿cuánto es tres alfa más dos alfa, muchachos? Eso me vale cinco veces alfa. Excelente, excelente, excelente. El ciento cincuenta, mami, pasa a restar, tendría acá trescientos sesenta, menos quién, muchachos, menos ciento cincuenta. Tú que lo sabes todo, ¿cuánto es trescientos sesenta menos ciento cincuenta? Gracias, Nayolo, máximo doscientos diez. Por lo tanto, cinco alfas es igual a cuánto, muchachos? A doscientos diez. El cinco pasa a dividir, muy bien, muy bien, muy bien. Doscientos diez entre cinco, ¿cuánto vale? Seis, ¿por qué seis? Acá leo un seis, acá leo un seis. Seis, ¿por qué? Seis, ¿por qué? Doscientos diez entre cinco, ¿cuánto vale? Cuarenta y dos, me dicen por acá. Ok, 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 dividimos doscientos diez entre cinco, efectivamente, muy bien, señorita, cuarenta y dos. ¿Qué tal, mis cracks? ¿Esa parte se entendió o no? La parte teórica, con algunos ejemplitos para que esta parte quede, muchachos, espero yo, bien aprendido, ¿sí? Ok, 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 acá me dice todo bien, jóvenes, por acá me dicen, cualquier consulta, por favor, duda, queja, objeción, no me comenta, ¿ya? Seguimos, 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 ah, chequeame por aquí, ya, ahora sí arrancamos, ahora sí arrancamos, todo tiene su ficha impresa, sería espectacular, joven, si no, rápidamente, puedes observarlo ahí, en mi pantalla, ejercicio número uno, vamos, te voy a dar 30 segundos, chicos, 30 segundos, intenta, por favor, intenta resolver, chicos, obviamente hay premios, muchachos, yo hablo acá con el departamento de marketing, muchachos, y publicidad, y la parte económica, y acá te damos tu premio, tú no te preocupes, hijo, hija, me das tu respuesta, participas, acá te damos tu premio, pero para eso, dame tu respuesta, por favor, a ver, acá mi amiga, Ana, me das tu respuesta, Miguel, mira, la gente, cómo se activa cuando escuchan premio, muy bien, Ana, Miguel, muy bien, Ana y Miguel, me dan sus respuestas, alguien más por ahí, muchachos, Ana y Miguel, por acá, Luis, muy bien, también me dan sus respuestas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, muchachos, ahí está el gráfico, acá lo hago un poquito más grande, para que se observa un poquito mejor ahí en tu pantalla, chicos, para este ejercicio, yo debo recordar este teorema, mira, por acá, Uber te recuerda, ¿quién es Uber? Es tu humilde servidor, mira, José, también me dan sus respuestas, muy bien, tú te acuerdas lo que te expliqué hace un momentico, acá aparece el ángulo alfa, acá aparece el ángulo teta, aquí está X, dímelo, ¿a qué es igual a X, muchachos? alfa más teta, ok, 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 chicos, entonces, en este ejercicio, dime, acá veo teta, 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 veo varias tetas, mírame, y por arriba está el dato que es 160 grados, entonces, mis cracks, ¿qué hacemos aquí? Dime, acá voy a delimitar lo que voy a hacer, mira, y observa por acá lo que estoy marcando, señorita, varón, chicos, de rojo, mira, es lo que estoy acá limitando, es, mira, ese triángulo que está por aquí, ¿correcto? ¿sí? Ah, mira, mira, muy bien, por acá mi amigo Mark, muy bien, también, Ediel, este ángulo acá es teta, ¿sí o no? Este ángulo acá también, ¿cuánto mide? Teta, pero este es interior, interior, ¿no, muchachos? Ah, verdad, si es interior, interior, muchachos, si es interior, interior, este que está por aquí, que estoy marcando de rojito, ¿qué vendría a ser? ¿su exterior o no, muchachos? Háblame, ¿sí o no? Interior, interior, exterior, muy bien, Nayot, teta más teta, ¿cuánto vale ella? Dos tetas, ¿sí? O también, tita más tita, ¿cuánto vale eso? Dos tetas. Listo. Ahora, 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 Miki, obsérvame el triángulo número dos, papi, obsérvame ahora el triángulo número dos, dímelo, ¿puedo hacer la misma jugada o no? ¿Tú qué dices? Dime, este ángulo acá es teta, muchachos, interior, ah, ¿verdad? Él también, ¿qué es? Interior. Por ende, muchachos, ese ángulo de color celeste que está ahí, intermitente en tu pantalla, dímelo, por favor, ¿cuánto mide ella? Dime, ¿cuánto mide ella? Tita más dos tita, ¿cuánto vale ella? Tres tetas. O no. Hasta acá, ¿alguna pregunta, mis cracks? Teta más dos teta, tres teta. Ah, ya, 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 ya. Y finalmente, en la parte superior, tendría interior, muy bien, mayor, interior, y el que vendría a ser exterior, muy bien. Entonces, por aquí, ¿qué me quedaría? Lo siguiente, mira, teta más tres tetas, ¿cuánto me tiene que dar? 160, muchachos. Por ende, de gráfico, ¿qué obtendríamos, campeón? De teta más tres tetas, ¿es igual a cuánto? A 160. ¿Cuánto es teta más tres tetas? Esto es cuatro tetas, que es igual a 160, mis kings. El cuatro pasa a dividir, y 160 entre cuatro, ¿cuánto vale? Cuarenta grados exagesimales. Muy bien, María. Por lo tanto, muchachos, ¿qué clave sería ahí? ¿Qué clave sería ahí? Clave, 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 dedito, jóvenes. Clave, dedito. Dino, me dicen por acá, muy bien, muchachos. ¿Qué tal, mis kings? Esa parte se... Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá están muy románticos, muy bien, muchachos. Esa parte se entendió o no, mis cracks, esa parte se entendió, ¿no? Ok, ok, claro, estoy acá apuntando, muchachos, estoy acá apuntando, los que han resuelto bien, por favor. Te vas a dar grandes premios, por favor, muchachos, ¿qué pasa? ¿Pueden irme a uno, todo bien? Sí, listo, vamos, seguimos. Ok, 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 Ahora chequeame el problemita número dos. Ah, su profe ya se mareó. Fíjese el problema número dos, ya, ya fue, ya. Este problema dos ya está tranca, ya. Vamos a ver. En el gráfico me dicen, A más B vale 240, muchachos. A más B vale 240, me piden, calcula alfa. Ya, acá veo alfa, 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 acá tengo el valor de A, muchachos, acá tengo el valor de B, y me comentan según dato que A más B, ¿cuánto vale? 240. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí mis futuros cachimbos? Sí, 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 tú, sí, tú, me refiero a ti señorita, varón, futuro cachimbo. A ver, mira, mira, voy a hacer algo parecido a lo que hicimos en el problema anterior. Fíjate por acá, jovencitos, el triángulo pequeño, mira acá. Dime, este ángulo acá es, a ver, a ver, a ver, ¿no la ves? Ok, no te preocupes si no la ves, muchachos, acá lo voy a pintar, chicos, mira. Digo, yo no soy un crack pintando, es más, no me gusta pintar, pero por ti lo voy a hacer. Digo, mira, por ti lo estoy haciendo, solamente porque son ustedes nada más, mi chico domingueros, mira por acá, mira por acá mis cracks. Dime, acá mi amiga Ana me da la respuesta, muy bien, Anita del Perú, muy bien, Anita, ahí está. Digo, para ese triángulo color amarillo, muy bien, acá Miguel también me da tu respuesta, en ese triángulo color amarillo, este que es interior, el que es interior, por ende muchachos, este ángulo que está aquí, este rojo intermitente, ¿qué ángulo es? Dime, ¿qué ángulo sería? Exterior, ¿no muchachos? Alfa más alfa, ¿cuánto vale esto? Dos alfa, muy bien, muy bien mis kings, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, con la misma idea, con el mismo patrón, seguimos papi, mira, 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 este dos alfa que es interior, este alfa que es interior, parece triángulo, por lo tanto, dime, ese ángulo verde que está apareciendo aquí, muchachos, ese ángulo verde, muy bien, Calet, muy bien, Calet, ya también me da su respuesta, vamos a ver hijo, este ángulo que está por aquí sería, mira, dos alfa más alfa, ¿cuánto vale? Tres alfa. ¿Hasta acá se entendió o no mis cracks? ¿Sí? ¿Esa parte se entendió, muchachos? Dos alfa más alfa, ¿cuánto vale? Tres alfa. Ah, Luis Steven también me da su respuesta, muy bien, Luis. Muy bien, chicos, están muy activados, eso me parece bacán, chévere. Dime, con la misma idea, interior, interior, este ángulo color lila que está intermitente ahí en tu pantalla, en tu PC, en tu laptop, en tu Mac, muchachos, en tu celular, en tu tablet, por favor, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? Dos alfa más tres alfa, cinco alfa. Ah, ya, 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 ya Uber, hasta ahí todo bien. Ah, ya, ok, no te preocupes, hijo, yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía, hijo. A ver, en este triángulo, a ver, profe, ¿ya lo que hacemos? Muchachos, mira, este triángulo color yellow, triángulo color yellow, muy bien, Nayo, también me haces respuesta, muy bien, también, Calex, hijo, dime, en este triángulo color yellow, cinco alfa, ¿qué tipo de ángulo es? Exterior. Ah, ¿qué tipo de ángulo es? Exterior. B, ¿qué tipo de ángulo es? Exterior. Muchachos, los tres son exteriores, y como te comenté en la teoría, chicos, la teoría es importante, mis cracks, los tres, dime, claro, deben sumar, ¿cuánto? 360 grados hexagesimales. Por lo tanto, uno tendría que A más B, más cinco, más cinco alfa, perdón, es igual a 360 grados. Y A más B, muchachos, A más B, ¿cuánto vale? ¿Eso qué es? Datex. Ah, acá está mi dato, pues, hijo, ¿cuánto vale A más B? 240, Fafi. Y creo que el problema se acabó, ¿sí o no? ¿Por qué, chicos? Este 240 pasa a restar a mi lado derecho. Entonces, ¿qué me quedaría? Cinco, bueno, acá lo he hecho paso a paso, muchachos, a ver, a ver, voy a seguir el paso, 240 más 5 alfa es igual a 360. Muy bien, Ediel, el 240 paso a restar, ¿qué me quedaría? 5 alfa, ¿qué es igual? Muchachos, 360 menos 240, ¿cuánto vale eso? 120. Por ende, ¿cuánto vale alfa y mentalmente? 120 entre 5, eso me sale 24. ¿Qué clave, chicos, es? Ad Previ, muchachos. Ad Previ, comprometidos con tu ingreso. Muy bien, señorita Liz, también, por acá me da la clave, Ad Previ. ¿Qué tal, Miss Kings? ¿Esta parte se entendió o no, por favor? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Qué opinan por acá, chicos, Joaquín? ¿Qué opinan por acá, Miguel, Katia, Esmilk, Esmilk, Yasmín, Karen, Dylan, Dinar, Cuadros, Cielo, José, Miriam, Miss, Steve, Rocío, yo después ya voy a nombrar a todos. Chicos, ¿Esa parte se entendió o no, mis cracks? ¿Sí? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Ninguno? Ok, 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 sí, me dicen por acá, muy bien. Problemita número 3, esta pregunta vino a examen de la admisión a San Marquitos. Profe, año, bueno, ya hace buen tiempo, creo que muchos de ustedes creo que no existían, creo, no, estoy con el año 2000, 2001 más o menos, creo que ustedes todavía no están en proyecto, creo, los jóvenes, ¿sí? Pregunta número 3, en el gráfico, calcule la suma de las medidas de los ángulos señalados. ¿Por qué hacemos acá? Me piden la suma de esos cinco ángulos, muchachos. Ah, no, seis, perdón, esos seis ángulos. y veo tres triángulos, veo tres triángulos. A ver, chicos, una consulta, mis kings, una consulta, porque ustedes son mis cracks, mira, tengo por acá un triángulo, mira, papi, si este ángulo acá es A, mami, no duermas, este ángulo es B, coméntame, este ángulo acá, ¿cuánto mide hijo? Vamos, ¿cuánto vale? Interior, interior, exterior, A más B, muy bien, caleta, A más B. Pues se puede aplicar dos interiores, un exterior como B más A, lo colocaría en el triángulo y S. B más A, puede ser, puede ser, puede ser hija, puede ser, puede ser, puede ser, sí, sí, yo creo que sí, y creo que voy a ser parecido a lo que tú me comentas acá por el chat. Mira, esta parte A más B, ¿no? Entonces, entonces, mira, 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 acá lo que voy a hacer, mira, ahí está mi triangulito, mira, pon tu mirada, todo tu poder, todo tu ki en el triángulo 1, en el triángulo 1, ahí pon todo tu poder, toda tu visión, Chicos, este ángulo, más este ángulo, perdón, este ángulo, y este ángulo, ¿qué son? Interiores. Dime, este rojito que aparece aquí, intermitente, ¿qué vendría a ser? Dime, ¿qué vendría a ser? la suma o no, muchachos, la suma de estos dos o no, interior, interior, exterior, ahí está, o no, coméntame si estás de acuerdo conmigo o no, muchachos, interior, interior, exterior, ¿correcto? Sí, ok, 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 ahora, 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 punto, mirada, ahora en el triángulo 2, papi, aquí, dime, aquí, 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 acá aparece beta, acá aparece alfa, dime, es interior, interior, muy bien, Luis Steven, muy bien, hijo, este ángulo que está por acá, ese ángulo verde, hijo, ese ángulo verde, dime, ese ángulo verde, ese ángulo verde, no es la suma de estos dos o no, muchachos, dime, esa parte me confirmas o no, por favor, este ángulo verde intermitente, sería beta más pie, más alfa, qué chévere, profe, ahora, 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 sí, ahora, ahora, chequeame el triángulo 3, señorita linda del Perú, caballero, problemita número 3, épsilon, más ro, dime, no, muy bien, José, no sería ese ángulo que está aquí o no, ese intermitente que está por ahí, ese es el estito, sería épsilon más ro, o por Dios, Uber, sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos, dime por acá, dime, alrededor de este punto, alrededor de este punto, alrededor de este punto, dime, no están los seis ángulos o no, muchachos, alrededor de este punto, en forma consecutiva, no aparecen los seis ángulos, por lo tanto, jovencitos, estos seis, cuántos deben sumar, trescientos sesenta, y es justamente lo que me piden, ¿no? Por ende, ¿qué clave sería, chicos, ahí? Clave enamorado, muchachos, clave enamorado, muy bien, muy bien, muy bien, cachimbo, muy bien, cachimba, esa parte se entendió o no, Miss Kings, ¿sí? ¿Alguna preguntica por ahí, por favor, alguna preguntica? Ninguna, ¿todo bien? Ok, chicos, ¿pueden activar su audio o no se puede? ¿No se puede? Ok, 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 listo, listo, chico, listo, por a, chico, por a, listo, por a, listo, muy bien, gracias, 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 José, así que, cualquier consulta, joven, ya sabes, también puedes activar tu audio, también me encantaría escucharte, joven, ¿sí? Ok, 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 seguimos, ah, no, fíjate, polémica, buenas tardes, buenos tardes, ahí está, chicos, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame con el polémica número 4, algún voluntario o voluntaria que se anime a leer el polémica número 4, por favor, ¿quién me ayuda? ¿Quién dice yo, por favor, me pide por el chat, o levanta la manito? ¿Quién puede leerme el polémica número 4? Claro, es un problema de eco, es un problema de eco, lo que te viene a San Marcos, muchachos, y aquí, en la Corporación Ant Previ, te damos... Buenas tardes. ¿Cómo estás, Edián? Gusta saludarte, hija, buenas tardes, ¿qué tal, señorita? Estoy bien, profesora. Te escuchamos. Bien, en la figura se muestra un dron que está a una altura VH, es igual a 90 metros. Desde el punto A y C, se le observa con ángulos de elevación de 60 grados y 20 grados, siendo A, H, Q y C colineales. Lleva una cámara fotográfica que hace capturas de imagen desde el punto B, haciendo el barrido H, Q. Si B, Q es bisectriz en el triángulo A, B, C, haya la medida del ángulo de elevación de un visor ubicado en Q. Gracias. Muy bien, Edián, señorita, como siempre, señorita, bien, bien leído, bien, muy bien, muy bien, muy bien leído. Así que, señorita, creo que ya se entendió la primera lectura. Acá hay un dron, muchachos, pero profecia y geometría, eso parece un cuento. Chicos, los problemas jovencitos que te toman en San Marcos, y seguramente jóvenes Villarreal, también jóvenes, tiene esa tendencia, muchachos, van a venir así. Es por eso que aquí, chicos, en Antrevy te damos un mix, chicos, de problemas directos, que también vienen, y también este tipo de ejercicios, pues muchachos, no solamente en geometría, obviamente, en todos los cursos, pues no, tanto matemáticas, ciencias y letras, bueno. Acá mi amiga Ana me da la respuesta, muy bien Anita, lo máximo hija, así que hay que leerlo, muchachos, y hay que interpretarlo, ¿sí? Acá está, chicos, un dron, seguramente muchos de ustedes tienen un dron en su casa, pues, ¿no jóvenes? Que es muy normal ahora, hoy en día, bueno. Ahora, ya lo hemos leído una, una vez, observo, ángulo 80 grados, 20 grados, un triángulo, por ahí leí la palabra bisectriz, muchachos, así que la primera lectura es para tener una idea principal. Ahora sí vamos a despedanzar el problemito, y lo espera para eso, tú seguramente dirás, profe, ¿qué es bisectriz? No recuerdo. Y para eso, tú no te preocupes, Uber te recuerda. ¿Quién es Uber? ¿Es tu humilde servidor? Claro, muy bien, chicos. Acá tengo un triángulo ABC. ¿Qué es bisectriz? Si AP es bisectriz, acá mi amigo Luis Steven también me ha dado la respuesta. Si me dicen que AP es bisectriz, ¿qué es bisectriz? Es aquella línea que divide el ángulo en dos medidas iguales. Es decir, si este ángulo mide alfa, él también, ¿cuánto vale? Vale alfa. Ah, ya, perfecto. Este es bisectriz. Ahora, con ese recordar, ahora sí, mírame. Dice, en la figura se muestra un dron, está ahí en la parte superior, que está a una altura BH de 90 metros. Acá está, la altura BH, ahí está, hijo, ¿cuánto mide? 90 metros. Dice que desde el punto A, señorita, desde el punto A, desde el punto A, chicos, me dicen que desde el punto A, que aquí está, mira, desde el punto A, y desde el punto C, observamos al dron, con ángulos de elevación, un poquito de trigo, muchachos, con ángulos de elevación. Es el ángulo formado, chicos, por la línea horizontal y la visual, hacia donde nosotros vemos el dron. ¿Y cuánto vale eso? 80 grados y 20 grados. En orden, en el ángulo A, ¿cuánto mide, muchachos? 80 grados. Y en el ángulo C, ¿cuánto mide? 20 grados. Hasta acá, mis kings, esa parte se entendió o no, por favor. 80 grados y 20 grados. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vamos, mis kings, chicos, somos casi más de 25 en sala, por favor. ¿Esa parte se entendió? ¿Sí? Correcto. Correcto, correcto. Corsiendo, me dicen A, y cosiendo por acá, haciendo A, HQ y C colineales. Dice que lleva, el dron lleva una cámara fotográfica, mira B, que hace captura de imagen, desde el punto B, haciendo el barrido HQ, allá, haciendo el barrido HQ. Listo. Si me dicen que el segmento BQ, muchachos, BQ, es bisectriz. Ah, mira, 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 mira. Chicos, mira, 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 Acá, acá, jovencitos, disculpen, jóvenes, por acá, vino un dron a preguntarme algo. Chicos, fíjate por acá, dime, acá jovencitos, el segmento BQ, dime, este segmento BQ, chicos, ¿se ve el verdecito? Chicos, ¿se ve el verdecito intermitente? ¿Eso qué es? Bicectriz Y como te expliqué hace un momentico Si es bicectriz, por favor Esa medida Con esta medida, ambos como son Igual Ah, ya Digo, ambos como son, ambos como son Igual Manchita verde, manchita verde Me piden ¿Hay la medida del ángulo De elevación de un visor Ubicado en Q, muchachos? Supongamos que tu profe Uber Está acá, este es tu profe Que es un visor ¿Cuál vendría a ser el ángulo de elevación? ¿Con qué ángulo miro el dron? Ah, ya Pero antes de esto, papi Acá sería el ángulo X A ver, la pregunta, chicos Pregunta seria Dime, pon tu mirada Todo tu poder en el triángulo ABC Él mide 80 Él mide 20 Apóyame ¿Cuánto mide o cuánto es 80 más 20? Es 100 Y como son parte de un triángulo Los tres, ¿cuánto deben sumar? 180 Lo que hemos aprendido el día de hoy O hemos recordado, ¿no? Vale 180 O sea, todo este ángulo de acá ¿Cuánto es? Muy bien ¿Cuánto vale esto? 80 más 20, 100 Muy bien, Luis Muy bien, Miguel 80 Pero maestro, guía, sensei Él dice tris Y si eso mide 80 Dime, ¿cuánto mide cada uno? 40 y 40 Muy bien Muy bien Muy bien 40 y cual No hacemos nada extraordinario Lo que hemos aprendido Estamos aplicando Y justamente me piden El ángulo del visor Me piden Calcula X Grítame, por favor Grítame ¿Cuánto vale X, muchachos? Por favor, grítame ¿Cuánto vale X? Muy bien, Miguel Chequéame ese triángulo Color verde Muy bien Muy bien, Mayor Muy bien, José Muy bien, Luis Este triángulo Muy bien, Calet Este triángulo Color verde, muchachos Este triángulo es Interior Interior Ah, lo que platicamos hoy día Sí, muchachos Teoría Exterior Por lo tanto Desgráfico ¿Qué podemos deducir? Que el valor de X A que es igual 40 más 20 ¿Y cuánto vale 40 más 20, muchachos? 60 grados ¿Y qué clave sería? Clave Besito ¿Qué tal? Chicos, pareció un problemita más complicado ¿No, jóvenes? Al momento de leer Chicos, al momento de leer Parece más complicado Pero dime Si entendemos bien el texto Lo planteamos bien Y sobre todo Tenemos la teoría clara Chicos, como acá te damos En la corporación Un buen marco teórico, muchachos Para que ya ustedes solitos Puedan resolver Todos los ejercicios ¿Sí? Ok Ok, ok Ok ¿Alguna pregunta por ahí, muchachos? ¿Alguna preguntita? Ninguna Ok Seguimos 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 Ayúdame ahora El problema Ah, su profe Ya se mareó ya Acá no sea loco, profe Ni el problema 5 Oh, por Dios Parece tranca, ¿no, muchachos? ¿Tú qué dices? ¿Está tranca? ¿Nivel imposible? A ver A ver, vamos a ver Qué podemos hacer Primero En el gráfico Me dicen Calcula alfa ¿Dónde está alfa? Acá arriba Acá tengo 3 alfa Imagínate 3 alfa Me dan como dato Que M más N Es 240 Ok 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 Acá está M Acá está N Chicos, de arranque Yo veo lo siguiente Por supuesto Figo Claro En Ad Previ Nada es imposible Señorita Muy bien Tienes tu descuento Tienes tu descuento Mami Pregunta Cuando te vas a matricular Ven por Anda por tu Por tu Por tu Por tu vale Uber Te descuenta Y te van a dar Un gran descuento Mira A ver Por acá Mi amiga Ana Me das tu respuesta Muy bien Chequea Ok Bueno Ok Sí, sí Perdón 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 Hoy te pido Perdón 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 Yo sé Papi Solamente Que había Nada más A ver Muy bien Luis Te da Me das tu clave Muy bien Chicos Muy pero Muy bien Muy bien Ana Muy bien Luis Mira Chequeame El triángulo ABC Chequeame El triángulo ABC Es decir El triángulo ABC Acá tengo Tres betas Tres Alfas Y tres Omegas Dime Esos tres Dime Cuánto Deben Sumar En el triángulo ABC A ver Profe A ver Profe Tendría Tres Alfas Más Tres Betas Más Tres Omegas Cuánto Deben Sumar 180 Grados Muy bien Tú eres Un bravo De bravos Tú eres Un crack De cracks Dime Tres Tiene tercia Obvio Tiene tercia Obvio Tiene tercia Obvio Tiene tercia Obvio Le sacamos Tercia 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 Y tercia Muy bien Muy bien Trinchera 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 ¿Qué me quedaría? Alfa Más beta Más omega ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto es tercia De 180? 60 Acá me quedé Acá me quedé O sea chicos Dime Si yo deseo Alfa Si yo tengo Si yo tuviese El valor De beta Más omega El problema Se acabó ¿Y cómo conseguimos Beta Más omega? Pero me dan Como dato Que M Más N Es 240 Chicos Hay que buscar Dos Una Ecuación O dos Que contenga A M Y N Y a beta Y omega Es por eso Mira Acá lo que voy a hacer Lo siguiente Chequeas ahí El triángulo amarillo No muchachos ¿Se puede observar ahí El triángulo Color amarillo? ¿La ves o no la ves? Ok 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 Mami Ok papi Acá me quedan Dos betas Acá me queda M Y acá tengo Omega Papi Mami Lo que hemos aprendido El día de hoy Teoría Los tres ¿Cuánto deben sumar? 180 En el triángulo Color yellow ¿Qué me quedaría campeón? Que dos betas Más M Más omega ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? 180 grados ¿Estamos de acuerdo o no muchachos? Si alguien no está de acuerdo Lo conversamos Normal muchachos ¿Todo bien hasta ahí? A ver Profe Se puede ser con el boomerang Ok Con el boomerang También sale Con el boomerang También sale Es similar Es similar Pero yo por ahora No creo ser el boomerang ¿Sí? ¿Pero así se entendió? ¿Sí? Dos beta Más M Más omega 180 grados Listo Profe Ahora Donde esté involucrado N Y para eso Papi Chequeame ese triángulo Color ¿Qué color es esta? ¿Lila puede ser? Sí, lila me parece No, claro, yo ¿Melón? ¿Sí? En ese triángulo Color melón No sé qué color es A ver si sabes A ver si me corriges Beta ¿Color ladrillo? Color ladrillo Muy bien, Edián Siempre las mujeres me corrigen No sé por qué Pero sería una más Que me corrigen A ver Beta Muy bien Color ladrillo Tiene razón Beta ¿Más cuánto? Más N Muy bien Más Dos Omegas Muy bien O sea, sería Beta Más N Más dos Omegas ¿Cuánto debe sumar Mis Kings? 180 En el triángulo Color Yo he puesto rojo Miren, imagínense Color ladrillo ¿Qué me quedaría? Beta Más N Más dos Omegas ¿Cuánto vale eso Mis Kings? 180 grados Papá lindo Un poquito de tu algebra Y razonamos Yo tengo como dato que M más N es 240 Y deseo Beta más Omega Dime, ¿qué te conviene hacer con esas dos ecuaciones? Sumar Restar Multiplicar Dividir Sume, profe Me dicen Suma, profe Sumita con cariño Muy bien, hija Más Me dicen por acá Profe Siempre positiva Muy bien, señorita Siempre positiva Acá sumamos de arriba hacia abajo Sumamos Ok Un poquito, hija Un poquito Un poquito ¿Cuánto es dos Omega? No, dos Beta más Beta Tres Beta Listo ¿Qué más? Más cuánto M más N Muy bien, mis cracks Más cuánto ¿Cuánto es Omega más dos Omega? Tres Omega Muy bien, señorita ¿Y cuánto es 180 más 180? 360 ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? Muy bien Por acá mi amiga Nayo Me da la respuesta Ahí está Lo pasé a limpio Pero dime ¿Cuánto vales, muchachos? Según dato M más N Doscientos cuarenta Ah, qué bacán, profe ¿Qué me quedaría? Tres Beta Más tres Omega El dos cuarenta Pasa a restar Ciento veinte Profe, de nuevo Mira, ve, señorita linda Del Perú, caballero Muy bien, Calet Trinchera, trinchera, trinchera Muy bien, señorita Muy bien, caballero Sería Beta más Omega Es igual a cuánto A cuarenta grados Ya conseguí lo que deseaba, muchachos Por lo tanto Acá está lo que he conseguido Y mi ecuación Por lo tanto, campeón Tú sabes que Alfa más Beta más Omega Es sesenta Pero ¿Cuánto vale Beta más Omega? Cuarenta Decime vos Muy bien Lo reemplazamos No, mami ¿Por qué me dices eso, hija? Lo reemplazamos Dice por la cara, señorita Las mujeres a veces son malas, ¿ah? Lo reemplazan fácilmente, señorita Lo reemplazamos Dice Ok No, jóvenes Así son chicas Las chicas a veces, ¿no? Nos tratan mal Bueno, bueno Le vamos a hacer, pues El cuarenta pasa a restar, señorita Entonces Alfa, ¿cuánto vale? Twenty Muy bien, José Muy bien, Luis ¿Qué clave sería ahí? Corazón, muchachos Clave Corazón Clave Cachimbo Esa bendita palabra, muchachos Tienes razón Se aprovechan de nuestra nobleza Si tienes razón, hijo Sí, sí Se aprovechan de nosotros Aquí ¿Alguna pregunta, mis cracks? Sí No es un problema sencillo Como puedes observar ahí La resolución No es un problema sencillo Pero Creo que Espero yo que se haya entendido Chico, todavía, jovencitos No tengo el poder de leer mentes Pero próximamente Seguramente lo voy a tener Estoy practicando Así que la única manera De saber que todo va bien Es que tú me escribes O tú me comentas Por el audio ¿Sí? Coméntame cualquier cosita Acá estamos Hijo, dime Algo que ustedes también deben conocer, muchachos Es la clasificación de los triángulos Se clasifican en dos grupos Según la medida de sus ángulos Rectángulo Que tiene un ángulo recto Noventa grados Acutángulo Que tiene un ángulo Que los tres ángulos son agudos Octusángulo Un ángulo octuso ¿Sí o no? A grosso modo ¿Y quién es el otro bloque? Los más conocidos Según la medida de sus lados ¿Quién puede ser? Escaleno Sus tres lados diferentes Por ende Sus tres ángulos También son diferentes Y esos tres, hijo Dos lados congruentes Por ende Dos ángulos también De igual medida Y papi lindo Triángulo equilátero Chicos Triángulo joven Que ustedes lo han visto Hace un momento Creo yo En el problema 10 Del curso de física Un curso muy importante Y con un crack De crack De maestro Muchachos Triángulo equilátero 60, 60, 60 Jovencitos Y los tres lados ¿Cómo son? A, A y A Congruentes Y con esa idea Muchachos Por aquí te presento El problemita número 6 A ver Al toque Al toque Al toque Dime ¿Qué hacemos acá? A ver Muchachos A ver A ver A ver A ver Acá tengo lo siguiente Me dicen que AB Tiene la misma longitud ¿Tú qué haces? AB le pongo Troncazo verde Hace también Que es troncazo verde Muchachos Troncazo verde Troncazo verde Dímelo Si mire troncazo verde Y troncazo verde ¿Qué tipo de triángulo es? Dime ¿Qué tipo de triángulo es? Que tenga dos lados congruentes Isósceles Muy bien hijo Muy bien Muy bien señorita Muy bien Marón Isósceles Acá la gente me reviente El chat Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Isósceles Pero entonces Si acá Claro Hay dos Se lo pone él Y se lo pone él Ambos Son iguales Ángulo verde Ángulo verde Ah Qué chévere Ángulo verde Ángulo verde Una consulta Mi crack Pero Esta medida Que no sé cuánto es Que en esta medida Que tampoco sé cuánto es Pero sí sé que ambas son iguales Esta suma Me tiene que dar cuánto 14 al O no muchachos Interior Interior Exterior O no Y para que dos Y para que dos ángulos sean iguales Y que su suma sea 14 alfa ¿Cuánto mide cada uno? A ver Dos iguales Dos iguales Siete Siete Alfa Muy bien Muy bien Muy bien hijo Muy bien José Muy bien acá Acá tendría siete alfas Y siete alfas Muy bien Muy bien Muy bien Nayo Muy bien Calé Muy bien José Y toda la gente Los mensajes pasan rapidito Así que espero No olvidarme de nadie Y la misma jugada Acá ¿Por qué? Me dan como dato Que ese Bolita roja Es de Bolita roja Ay ya maestro ¿Qué tipo de triángulo es? Y todo se les mira Se lo pone él Se lo pone él Por favor O sea brother Él con él Como deben ser Iguales Muy bien señorita Muy bien varón Por acá tengo respuestas Y ambos son iguales Pero la suma Me tiene que dar Doce alfas Muy bien Ana Muy bien Ana Seis alfa Muy bien José Muy bien José Entonces acá me quedaría Seis alfa papi Seis alfa papi Muy bien La gente está activada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ana Yo por acá también hija ¿De qué me quedaría? Estos tres Dime ¿Cuánto deben sumar Mis kings? Mis kings ¿Deben sumar cuánto? Ciento ochenta Ciento ochenta Lo máximo Lo máximo Lo máximo Lo máximo hija Las mujeres al poder Muy bien Siete alfa Más dos alfa Más seis alfa ¿Cuánto vale eso? Ciento ochenta Siete más dos nueve Más seis quince alfa Ciento ochenta El quince pasa a dividir Alfa ¿Cuánto vale? Doce Doce ¿Qué sería ahí muchachos? Clave, clave Ad previs Muchachos Comprometidos Con tu ingreso Ad, 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 ad Ad previs Muy bien señorita Profe amor Muy bien Tu amiga está enamorada Muy bien señorita A ver Chicos Por favor Déjame por acá Explicarte Jovencitos A ver Este Problemita Que está por acá Muchachos Problemita Número Ocho Por favor ¿Sí? Problemita Número Ocho ¿Por qué? Porque esa pregunta Mira a ver Vino examen de admisión A la UNMSM ¿Y qué es la UNMSM? Universidad Nacional Mayor de San Marcos Año Dos mil quince Uno A ver Dime Y con lo que hemos aprendido El día de hoy O hemos recordado Podemos resolver Varios problemas De examen de admisión Pero en este caso Vamos a resolver El problemita Número Ocho Muchachos A ver Mira Acá jóvenes Me dicen lo siguiente Mira mis crack Me dicen que MP MP es troncaso verde PQ que es troncaso verde Mira Si veo troncaso verde Troncaso verde Dime ¿Qué tipo de triángulo es? El triángulo Granado Isófeles Muy bien señorita Muy bien Por ende Por ende Por ende Si ese ángulo Es verde Él también ¿Cuánto vale? Verde Sí mira Verde a mi izquierda Veinte Verde a mi izquierda Veinte a mi derecha ¿Hasta ahí todo bien? Ok Ahora me dicen que PT PT Es igual a qué muchachos ANP PT Bolita lila NP Bolita lila Ah maestro Mi bebé Bolita lila Bolita lila También ¿Qué tipo de triángulo es Jovencito? Isocelex Sí Muy bien señorita Por ende Este color lila Este angulito color lila Con este color lila Ambos Ambos como son Iguales muchachos Qué bacán Qué bacán Qué bacán Qué bacán Qué bacán Y ahora ¿Qué hacemos? Señorita Caballero Futuro del Perú Hay que ponerle variables ¿Te parece? Entonces ¿Qué hacemos acá muchachos? A ver Nom 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 Voy a empezar por el verde ¿Te parece? Empiezo por el verde Si acá le pongo El ángulo teta Automáticamente Dime ¿Cuánto vale? Dime ¿Cuánto vale? Dime ¿Cuánto vale? Dime Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien José Muy bien José Muy bien José Acá está Chicos Una consulta mis cracks Si este ángulo acá es A Y este ángulo acá es B Este ángulo que está acá ¿Cuánto valdría? Interior Interior Muy bien A más B A más B Muy bien también José Muy bien Nayot A más B Y con esa idea chicos Y con esa idea dime A ver Acá lo voy a pintar chicos Mira A ver Yo no soy un gran pintor muchachos Por favor Pero por ti lo voy a hacer Mira Mira Por ti lo hago Mira Mis chicos domingueros Muy bien Calet Creo que sí Muy bien Calet En el triángulo color yellow En el triángulo color yellow Dime Este Este ángulo que aparece Aquí muchachos Este ángulo que aparece aquí ¿A qué sería igual? Interior Interior Exterior Muy bien Tita más diez O teta más diez Como gusten Ah Qué chévere Profe Pero si él vale teta más diez Decime tú Él también ¿Cuánto vale? Teta más diez ¿Y por qué hacer? Angulizoso Muy bien José el Perú Y ahora maestro ¿Qué hacemos? Ideas Ahora qué hacemos Jóvenes Ahora qué hacemos Dímelo Te escucho Te leo Claro Muy bien Muy bien Triángulo MPN Me dicen por acá Por el chat Triángulo MPN Mira Acá está Mira Lo voy a pintar Y ahí aparece Pintadito Triángulo color yellow Este qué tipo de ángulo es Interior El que es Interior Y todo esto ¿Qué es papi? Exterior ¿Qué me quedaría? Que teta más x ¿A qué es igual? A teta Muy bien mayor Más diez Más diez ¿Y cuánto es diez? Más diez veinte Por lo tanto muchachos Mira a ver Acá teta Ah Qué bacán Mira Teta con teta se van Por lo tanto muchachos El valor de tu x ¿Cuánto vale? Twenty Chicos ¿Y qué clave Marcaríamos ahí Campeón? Marcaríamos la clave La clave La clave Besito Y ahí está jovencito Un problema De que vino En examen de admisión A la Universidad Nacional Mayor de San Mago Que podemos resolver Con lo que Te hemos enseñado El día de hoy Chicos Ese joven Es lo que hacemos aquí En la corporación Chicos En cada clase Hacemos Los temas Que vienen Lo que está en el sílabus De tu examen de admisión Hacemos la parte teórica Ejemplos Aplicativos Un poquito más complicados Y lo acabamos Con problemas Que te vienen En examen de admisión Jóvenes Para que estés Listo Bueno mis kings Siendo ya Las seis Y tres En todo el Perú Comencitos Para mí Ha sido un gusto Estar contigo Así que nos vemos muchachos Hasta otra oportunidad Así que mis comencitos Gracias por todo Gracias por tu tiempo Así que nos vemos Gracias José Gracias Gracias